Para apoyar la atención en el sector salud para pacientes afectados por COVID-19, las empresas Mota Engil México y Generadora Fénix donaron equipo médico de alta tecnología. Son 18 camas eléctricas para terapia intensiva, 18 respiradores mecánicos invasivos, 3 gasómetros y 300 camas sencillas de dos posiciones que podrían usarse para equipar áreas de apoyo en caso de ser necesario.